Bienvenidos, hoy tenemos que trabajar el libro, ¿oyeron? Vamos a continuar con lo de los días de la semana. Vamos a ir a nuestro libro en la página número 236. Por si alguien no se recuerda qué número es 236, yo lo escribí en el chat, ¿ok? Ok, 236, en donde dice ayer, hoy y mañana. Solo les quiero mostrar que es esta, ¿ven? Donde hay unos niños sentaditos en una mesita. Es esta página, 236. Solo les enseño, ustedes tienen tiempito para encontrar la página 236. ¿La encontraste, Cielo? Ah, muy bien. Para la clase encontrar esta página. Perfecto, así ya la tienes lista. Vamos a ir abajo del dibujo de los niños de la mesa, ¿oyeron? El tema es de ayer, hoy y mañana. Un tema bastante sencillo y bastante fácil. Vamos al ejercicio 62. Abajo de la mesa. Y dice que hay que completar los días de la semana. Vamos a empezar con lunes, ¿ok? ¿Qué día va después del lunes? Martes. Vayamos escribiéndolos. Martes. ¿Después del martes? Ah, viércoles. 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 Jueves ya está escrito. Viernes. 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 Sábado. ¿Ya está escrito? Domingo. Domingo. Ah, muy bien. Ahí están los días de la semana. Lunes, martes, fércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy es martes. ¿Y ayer qué día fue entonces? El más chiquitito. Lunes. Lunes. Y mañana, ¿qué día va a ser? Miércoles. Miércoles. ¿Para qué día les pedí las monedas? Jueves. Jueves. ¿Qué día van a recibir notas? Miércoles. Miércoles. Bien, bien. Muy bien, bien. ¿Y qué día se van a quedar durmiendo como gatos? Sábado. Sábado. Domingo. Y domingo también. Domingo. Domingo. Algunos se quedan dormidos los domingos y otros van a sus servicios el día domingo. Vamos a escribirlos. Abajo hay un recuadro. Y cuando hay un recuadro, significa que vamos a dibujar. ¿Y qué vamos a dibujar? Dice, vamos a dibujar una actividad que hicimos ayer. Bueno, van a pensar en todas las actividades que ustedes hicieron ayer y lo van a dibujar. ¿Ok? No vamos a rayar la pantalla porque ustedes la usan y para que ustedes vean. Cualquier actividad que usted haya hecho ayer. Si usted se bañó, si usted vio televisión, si usted estudió, si fue a comer, si usted se durmió. Hicieron una actividad. ¿Ok? Ahorita voy con sus... Ajá. Hicieron tantas, pero solo tienen que hacer una. 8.25. A las 8.30 usted ya tuvo que haber dibujado y pintado. Tiene 5 minutos. ¿Ok? Dibujado y pintado. Mis amores, vamos a la siguiente página, que es la 237. Vamos a ir al ejercicio número 64, donde dice completa. ¿Ok? Completa. Bueno, dice... Hoy es sábado. Soy Daniel y yo no he podido terminar el dibujo. Solo me falta apuntarlo. ¡Ahí es guapo! Y el dibujo es de lo que hice ayer. O sea, el vi... A ver, sábado... Lunes. El domingo. Lunes. Ayer fue lunes. Antier fue domingo. Antier. Pero hice el dibujo de antier que cuando mis padres estaban diciendo... Mi papá y mi mamá estaban diciendo que si me portaba bien y sacábamos unas notas, me iban a hablar en el Nintendo Switch. Muy bien. Entonces, mi amor lindo, vamos a ver cómo te va este viernes. Vamos a ver si tenemos buenas noticias. O si necesitamos un par de almohaditas en las nalguitas. Bueno, mis amores, tenemos que completar aquí, ¿ok? Porque el tiempo ocurre. Maestra, me voy a comprar una cuba y saco buenas notas. Ah, muy bien, muy bien. Me alegro mucho entonces que les estén ofreciendo algún tipo de compensación por sus notas. Así que motívense. Bueno, completemos el corazón, pues lindo, si no llevan tarea. Bueno, dice, hoy es sábado. Si hoy es sábado, ¿qué día va a ser mañana? Domingo. 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 ¿Escribamos? Domingo. ¿Y ayer fue sábado? ¿Y ayer fue? Viernes. ¿Cuándo? Sí, sí, mañana va. Bueno, luego dice, si hoy es martes. Domingo. Muy bien. Vamos con la segunda flechita. Si hoy es martes, mañana será. Miércoles. 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 ¿Y ayer fue? Lunes. 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 Muy bien, lunes. Escribamos lunes. Luego dice, si ayer fue domingo, ¿qué día es hoy? Lunes. Lunes. Vamos en orden. Muy bien, hoy es lunes. 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 ¡Ya va, Lunes! Lunes. 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 Bueno, ya me están asustando porque veo que me están diciendo días al azar y, no, mi amor lindo, es lunes. La siguiente pregunta dice, hoy es jueves, hace dos, escuche bien, hace dos días. No ayer, hace dos días. Vamos a retroceder dos días. Martes. Martes. Es martes. 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 Imagínense que hoy es jueves. Martes. Y hace dos días, jueves, miércoles y martes. 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 Si ayer fue el lunes, ¿qué día serán dos? Miércoles. Martes. Miércoles. ¿Lunes? Martes. Sábado. Eh, no. Escuchen nuevamente. Escuchen nuevamente. Martes. Hoy es lunes. Martes. Miércoles y jueves. 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 Lleven la cuenta con sus deditos, ¿oyeron? Empezamos con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Luego volvemos a empezar otra vez. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Va. Ahora, Abraham, pasemos al sesenta y cinco. Vamos a hacer más páginas, ¿oyeron? No se preocupen. Enciende tu audio, mi amor. Abraham Botelo. Me vuelves a hablar, por favor, y miro la pantalla en negro. Va, ahorita voy, mi amor lindo. Solo que Abraham nos lea el sesenta y cinco. Vamos a aprender otra vez la canción de los días de la semana que nos puso en el pensamiento. También, si terminamos. Bueno, ya no te quitamos los tiempos, señor Botelo. Empieza. Dice, responde. Continúa, mi amor. Dice, hay este martes el doctor Contreras atendió ayer a Javier. Mañana atenderá a Ana y dentro de dos días atenderá a la señora Claudia que día corresponde a cada paciente. Muy bien. Vamos a escribir el día de la semana que van a atender a esos pacientes. Ana, miércoles. Claudia, jueves. ¿Seguro? R. Hoy es martes. R. Martes. Javier. Lunes. Con la. Día. El lunes se lo vamos a dejar a Javier, es correcto, porque si hoy es martes, ayer le tocaba a Javier. Lunes. Anita le toca miércoles. Entonces, abajo de la carita de Anita vamos a escribir miércoles. Y abajo de la carita de Claudia vamos a escribir Jueves. Jueves. Si tuviera el pelito más largo y de color más claro, se aparecería mucho a Miss Claudia, pero tiene el pelito cortito. Escribamos estos días abajo, ¿ok? Sidney, puedes encender tu audio y leernos el 66. Con todo y cuadrito azul. Responde, hace dos días entregó un reporte y mañana entregará, entregará, entregaré una carta. Hoy es domingo. Muy bien, hoy es domingo. Y dice Sidney que la secretaria hace dos días, hace, o sea, hacia atrás, entregó un reporte. Y mañana una carta. Si mañana tiene que entregar la carta, ¿qué día es? Lunes. Si hoy es domingo. Lunes. 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 Martes. 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 Lunes. Lunes en la pregunta de abajo. Lunes. Martes. Y la primera pregunta dice, ¿qué día de la semana entregó el reporte? Si hoy es domingo y hace dos días entregó un reporte. Viernes. 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 Muy bien, personas guapas, bellas, hermosas. El día viernes. Vamos a continuar con nuestra siguiente página. Solo antes de avanzar, les quiero contar que me tienen que mandar foto de la doscientos treinta y seis y de la doscientos treinta y siete. Muy bien. Vamos a apuntar que la doscientos treinta y seis y la doscientos treinta y siete que hicimos hoy, vamos a necesitar foto. Vamos a apuntar que la doscientos treinta y seis y la doscientos treinta y siete que hicimos hoy.